Va pasando el tiempo, todo va cambiando, cambia la ciudad, cambia los paisajes, cambia la frontera, mirando las fotos que hace pocos años, ese mentira no nos damos cuenta pero hemos cambiado. Aquellos momentos que pasamos juntos, cuando parecía que con un abrazo se acababan, hoy los recordamos con una sonrisa y aquella cantera que dan los retornos con corazón. No sirve de nada, lucha contra el tiempo, porque esa batalla va tarde o más pronto, siempre la perderá. No sirve de nada, escucha las voces, que te suena todo, mira al espejo y escucha el consejo de tu sentimiento. ¡Ay! No sirve de nada, lucha contra el tiempo, y el otro ordenador. Lucha contra el tiempo, hace pocos años, me desesperaba cuando no alcanzaba, Lo que fue un día, ahora no fue el cambio Llega un momento, en que va a avanzar Acerra y de la rama con su propio gusto Siempre llega un día, en que no es por bueno Todo pasado, todo vivido, sin cara a suerte Si va a quedar consigo, no te vas funcionando La más alegría, si te cuesta mucho llegar a lograr No te sirve de nada, lucha con el plástico Porque esa batalla, más tarde o más pronto Si no es por bueno, es un día, en que no es por bueno Y ya no es por bueno, en que no es por bueno Y ya no es por bueno, en que no es por bueno Y ya no es por bueno, en que no es por bueno Y ya no es por bueno, en que no es por bueno Y ya no es por bueno, en que no es por bueno Y ya no es por bueno, en que no es por bueno Y ya no es por bueno, en que no es por bueno Y ya no es por bueno